¡Hola, hola babies! ¿Cómo están? ¿Cómo se encuentran en el día de hoy? Antes de comenzar con el videito, quiero invitarlos a que se suscriban al canal y activen la campanita de notificaciones, así cada vez que se suba un nuevo video, YouTube les avisa. Ahora sí, dicho es todo, ¡empecemos! Lo primero de lo que vamos a hablar en el día de hoy, babies, es de un tema bastante fuerte, así que por favor, YouTube, te pido que no me lo bajes. Y es que en el día de ayer acusaron a nuestra Diane Ferb de hacer o practicar, como se diga, brujería. Y la persona que lo hizo fue nada más y nada menos que Samuel López. Alguien con el que supuestamente Ferb llevaba una amistad, pero que luego se distanciaron tras una premiación, ya que Samuel había acusado a Ferb de haber comprado su premio. Pero en el momento en el que Ferb comenzó a salir con Augusto Jiménez y ellos se reencontraron en Los Ángeles, habían vuelto a hablarse. Sin embargo, su amistad explota en el día de ayer, cuando Samuel sube a su Twitter un texto junto a una foto, en la cual decía lo siguiente. Lo que me daba tanto miedo publicar, pero viste las condiciones en las que Fernanda me pone. Cosas que uno se encuentra en el jardín de casa antes de la mudanza, y gracias a Dios que se lo quité a Paul de la boca. De verdad, rezo porque Augusto esté bien y no le hagan más daño. Y en la foto que adjuntaba, se podía ver un pepino envuelto en un papel metálico, con una foto de Augusto Jiménez pegada en el frente. Con el detalle de que no solo la foto, sino que también el pepino, tenía en un agujero. Obviamente Fer no se iba a quedar callada y comienza a responderle a Samuel a través de Twitter. Y dice, ellos llegaron de allegados en la casa sin donde quedarse y apenas le digo a mi manager que hacen ahí todavía, salen inventando mamadas. Y es que la casa en la que actualmente se están quedando Samuel y su novio, es la casa en donde vivía Fer junto a Meli, Jiménez y Nicole. Y al parecer, Fer le estaba reclamando a su manager el por qué ellos seguían en la casa. Y como esto habría molestado a Samuel, por esta misma razón, hizo lo que hizo. Tan solo un minuto después, Fer continúa y dice, estaré loca, nenis, pero no a ese nivel. Aparte, llevo meses sin estar en Los Ángeles. Lo cual, esto último es completamente cierto. Pero regresando al tuit en pantalla, Samuel se lo responde con la foto del pepino. Luego Fer coloca otro tuit y dice, solo que no quieren pagar renta y donde vieron que pregunté eso, me atacan. Siguiendo con la teoría de que Samuel inventó esto, solamente porque está enfadado con Fer. Y así como el anterior, a este Samuel también se lo responde y le dice, ay hermosa, llevo desde los 15 años fuera de mi casa pagándome la renta solito en 7 países diferentes. Y sin ayuda de nadie más que de mi talento, cosa que tú no tienes, un besazo y buena vida. Y a ese mismo tuit, Samuel lo vuelve a responder y la verdad veis, es que el texto está algo confuso, así que aviso que lo voy a leer así como está. Samuel tuitea a, y cuida de tu perro, lo espero que cuides de él, ya que cuando no estabas y cuando sí, quien recogía sus mierdas y meados o lo recogía porque los vecinos nos lo traían porque se había perdido en el bosque, fui yo. Desagradecida, vete a mirar a un psicólogo de verdad, por ti. Y esta vez es Fer la que le responde y le dice, pero si llegaste a la casa, porque no tenías donde quedarte y aún sigues allí. Y luego coloca otro tuit diciendo, paguen, paguen. Para este entonces, Samuel ya había eliminado el primer tuit en donde enseñaba la foto del pepino, pero sin embargo, en su perfil aún se encontraba en estos tweets en donde decía, con esas cosas no se juega, que miedo. Esto de verdad lo hago por el bien de todos, sobre todo de ella, aunque me vayáis a poner como el malo de la película, necesita ayuda y nadie la va a querer ayudar si solo hace daño a la gente que tiene alrededor. Y por último, Samuel tuitea, ya lo saqué porque hasta dolor de pecho me da tener eso ahí, simplemente ya me cansé de que me echen mierda cuando yo no hago nada de nadie, y por bueno, tenga que callarme y dejar a la gente hablar animaladas de mí. Ahora si me disculpan, iré a rezarle a mi Twitter y a mi familia. Y a todo esto, la que seguía tuiteando era Fer, la cual le tiró un palito bastante grande a Samuel, diciendo, creo que aún sigue ardido donde gané la coreo crack. Besitos en la cookie. Luego de esto, coloca otro tuit diciendo, brujillizas, brujillizas. Haciendo referencia a esta película de dos mellizas que eran brujas. Y luego comienza con los retuits, primero este tuit de Flavia en donde decía, a este capítulo le llamamos el pepino mágico que no se pudre en más de tres meses. Y como esto era algo que muchos resaltaban, el estado actual del pepino, lo busqué en Google Babies y así se ve un pepino podrido. Y si a eso le sumamos que además estuvo envuelto en papel metálico, supongo que eso lo conservaría aún más. Aclaro Babies que con esto no me estoy poniendo del lado de Samuel, sino que de hecho lo busqué porque creí que esto se trataba de un juego. Pero continuando con los retuits, tenemos este otro de Fer en donde decía, abro hilo de Samuel Hipócrita. Y por último Fer tuitea, ya estoy harta de que me tiren y tener que quedarme callada. ¿Quieren vistas, atención y polémicas? Hagamos polémica. Ve lo hipócrita que fuiste cuando me acusaste de robar el premio y allí estabas en la casa hablándome como si nada. Hipócrita. A todo esto, otro que también se suma a la polémica es el tercer implicado, el cual es Augusto Jiménez. Y él aparece para tuitear, todo lo que algún día me hicieron se devolverá, yo estoy tranquilo. Y con esto todos comienzan a recordar algo que dijo Augusto en el último en vivo que hizo hablando sobre Fer, en el cual se toca exactamente los lugares en donde le habían hecho los agujeros. Y por si quieren ver dicho en vivo completo Babies, este se encuentra en mi perfil, el cual fue publicado hace 13 días. Antes de irte de viaje, yo sé lo que hiciste. Y eso que hiciste, que me pusiste acá y acá, te juro que eso se te va a quedar para toda la vida vos. Para este entonces, Fer había publicado dos historias en su Instagram, diciendo que ya no sabía con qué acosarla la gente. Y es que las personas que en algún momento estuvieron y fueron parte de la vida de Fer, en este último tiempo llegaron a acusarla de amenazar, robar, ser inmadura, consumir drogas y ahora hasta ser en brujos. Hermano, yo no sé qué weá, esta gente culia, weá. Dice que primero inmadura, luego amenazas, luego robas, te drogas y ahora haces en brujos. Me faltó la de toperas. Gente, ya suélteme. En lo que iba todo esto, Fer había publicado un TikTok junto a Melipanta para nada relacionado al tema. Sin embargo allí, comenzó a darle me gusta y a responder algunos comentarios. Como en este en donde le decían que linda la bruja y chilena. También este otro en donde le decían como que haces brujería, que mal que no nos enseñes como. Y en cuanto a los me gustas, se lo dio a este comentario en donde decían hashtag justicia para Fer. Y también a este otro en donde decía mi consejo flaca, no pienses que este 2021 perdiste amigos, al contrario, borraste los falsos. Para que este 2022 sepas a encontrar amigos verdaderos. Por último, otra de las cosas que sucedió anoche, fue que la agencia para la cual trabajaba Fer, eliminó su foto del perfil de Instagram, así como también la dejó de seguir. Cuando esta noticia llegó a TikTok, Fer comentó diciendo, yo me salí, no voy a estar en la misma agencia que la gente que habla y trata de hundirme. Y algo similar escribió en Twitter diciendo, y para los que andan de metiche, yo me salí de mi agencia, ni modo que iba a estar, en la misma agencia que la gente que se la pasa hablando mal de mí y tratando de hundirme. Y ya para terminar con este video, Davis, el que no podía faltar y no meterse a la polémica, es Kuno. El cual bien recordemos, es ex pareja de Samuel. Sin embargo, ayer por la noche, empezó a darle me gusta a varios tweets, los cuales estaban en contra de él. Y luego en un en vivo, habló sobre este tema, poniéndose del lado de Fer y diciendo lo siguiente. Imagínate que la Fer le hacía un amarre al gusto. ¡Ah! Es que ya aquí somos brujas. Todas embrujamos. A mí también. Acuérdense que en su tiempo a mí también me dijeron, ¡bruja! Y que no sé qué del amarre, y que no sé qué, pero no pasa nada. No pasa nada. ¿Ustedes nunca han visto la serie de American Horror Story? La tercera, la de brujas. Ojalá fuéramos de verdad brujas. Y si sí, Fer, vamos a hacer un culto y vamos a empezar a amarrar gente. ¿Qué opinas de la polémica? La verdad, yo no voy a opinar nada malo en contra de ninguna persona porque en este caso, en los dos lados estoy bien. Sin embargo, sí entiendo que en esta ocasión una de estas personas ya no estaba teniendo tanta relevancia en redes sociales, como que ocupaba decir o hacer algo para volver a sobresalir y, pues, bueno, lo hizo. Pero de ahí en fuera, la verdad, yo lo único que dije fue como, ¿sabes qué? Esto no me gusta. Yo dejé de seguir a la persona, eliminé todo mi contenido con esta persona y listo. Ahora sí, babies, empezaremos con los saluditos y el primero se va para Bianca, la cual me escribió a mi WhatsApp. El segundo saludito es para Damaris Chubit, la cual me escribe desde Ecuador. Siguiente saludito es para Selena Bamonde, la cual me escribe desde Argentina. Los siguientes saluditos son para Brendis Ruiz, la cual me mira desde México y el otro para Sofi, la cual ve desde Colombia. El siguiente saludito también se va para México y es para Zoe GG. Y ahora sí, babies, llegamos al final del videíto y este saludo se va para Bolivia y es para Romina Flores. Espero que les haya gustado el videíto, babies, y nos vemos en un próximo chismecito. Besos. ¡Suscríbete!